Pero resulta que este microbiólogo defendía esta idea, lo decía en serio. Así que la primera parte era una historia de la paleontología, que estaba bien, pero la segunda parte era un delirio para sostener una idea tan estúpida como que los dinosaurios eran demasiado grandes para caminar y que estaban hechos para estar en el agua. Un auténtico delirio. Luego, en fin, vi las críticas después. Es que lo compré por 5 céntimos o una cosa así, entonces digo, venga. Luego ya vi en las críticas los libros que verdaderamente había que leer para entender a los dinosaurios, sobre todo cuando los dinosaurios... Como el libro de Gibbon, el auge y caída de los dinosaurios, que luego se completa con el de los mamíferos de Steve Broussard. Bueno, pues, en fin, pique, pique. Por lo menos hay una parte histórica que sí es interesante, pero... Claro, cuando un microbiólogo se pone a opinar de paleontología, pues pasa ese tipo de cosas. Como cuando un matemático se pone a opinar de historia y crea la cronología corta, auténticos delirios. Indudablemente una persona culta, como decía José Guillermo García Valdecasas haciéndose eco de un dicho de su época, un buen bachillerato vale para todo, y ese buen bachillerato yo creo que es el de... Este... Bueno, lo voy a buscar. Lo voy a buscar, porque si busco el mundo, bachillerato... Bachillerato... Y putero... Me sale un artículo delirante... Es que he escrito mal bachillerato. Me sale un artículo delirante... No, no está. A lo mejor no dice putero, dice putañero. Puede que sea putañero. Sí, el gran bachiller de Pedro Sainz Rodríguez. Bueno, pues eso, y lo subtitulan cuando el general era franco y no era aprobado. Bueno, pues yo creo que ese bachillerato es en su mayoría el bachillerato de Pedro Sainz Rodríguez. Yo creo que ese bachillerato es el que vale para todo. Bueno, pues una persona con una formación general vale para todo, se puede poner a estudiar. Y Feynman, cuando su mujer enfermó, se puso a estudiar medicina y se puso a leer con fruición libros especializados, libros médicos. Y por supuesto, un físico teórico que se pone a estudiar medicina puede dar ideas esclarecedoras a los facultativos. Puede incluso hallar soluciones. Puede servirles de ayuda. Puede hacer que piensen en aquello que no había pensado. El artículo, por cierto, de un tal Javier Blanquez, que llama putañero a Sainz Rodríguez. Bueno, puede hacer muchas cosas útiles y puede verter luz y esclarecer muchísimos puntos que para los propios profesionales son oscuros. Lo que no puede es dar clase en la facultad de medicina. Yo creo que hasta ahí llegamos. Lo que no puede es dar ideas brillantes, pero no puede dar clase en la facultad de medicina. Ahí con un cadáver abierto, al igual que un microbiólogo no puede dar clases de paleontología, etcétera, etcétera. Entonces, esto que está diciendo Juan Manuel del Prada, de que el evolucionismo intenta explicar desde la toma hasta del hombre, se sale de las universidades, se sale de los campos científicos y va a la filosofía. Bueno, la filosofía también está en las universidades, es cierto. Pero bueno, se va a otra disciplina que no es científica, sino que es humanística o que reina sobre lo que se consideran ciencias exactas y ciencias humanas. Y es filosofía, es una metaciencia, es una ciencia de las ciencias. Así que ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de pensamiento, de filosofía. Así que esto es, desde luego, bueno, es la falacia del clip, porque está pegando al hecho histórico de la evolución, una serie de doctrinas que encima las fusiona en una sola, es la falacia del hombre de paja. Lo que está haciendo es un hombre de pajote que no se salta a un gitano. Por cierto, hablando de los alumnos protestantes, en su mayoría sí, son gitanos, estos a los que despectivamente se los llama los aleluyas, pero no solo, hay mucha gente que se está haciendo protestante por su cuenta. Empieza a leer la Biblia y lo que se le ocurre cree que es verdad. En cuanto a los gitanos hay que decir que nunca el hijo de un pastor ha procedido con esta soberbia, no, los dinosaurios no existen, con esta audacia temeraria, no. De hecho, los hijos de pastores que he tenido son muy respetuosos, se ve que leen la Biblia y los comentarios bíblicos y la literatura arqueológica, científica, académica, filológica, sobre la Biblia con atención y no tendrían esa temeridad absurda de la ignorancia de decir que los dinosaurios no existen, los han puesto los masones. No, 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 muy bien por los pastores que he conocido, los que he conocido. Habrá también que sean como imanes fundamentalistas, pero no, no hablaban con esta soberbia. Bueno, sigue Juan Manuel de Prada con su indiscutible soberbia. La tesis de Darwin incluye dos proposiciones distintas. Por un lado, la ascendencia común de los seres vivos, el famoso árbol de la vida. Bien, esto es, yo creo que es tolerable, no solo tolerable, sino aceptable, seguir hablando del árbol de la vida y es una visión muchísimo más científica que la tradicional que se enseña en los colegios del pez con patas, el mono, el australopithecus, el homo erectus y todos van enderezándose. Milo Manara ha hecho una línea de evolución gigantesca, una historia de la humanidad ligada a la sexualidad y a la muerte, a lo erótico y a lo tanático. Es una obra de arte, desde luego, una humanidad que va evolucionando, copulando y matándose entre humanos. Es mucho más científico lo del árbol de la vida, porque no es una evolución lineal, sino que son ramas, algunas se pierden, otras siguen, luego otras acaban encontrándose, como los neandertales y los cromañones. Entonces, el árbol de la vida es algo muchísimo más científico, a pesar de ser tan antiguo como... Bueno, estoy pensando, claro, en Porfirio, mucho antes que Porfirio. Desde luego, el árbol de la vida nos lleva a Babilonia, a Sumeria. En Sumeria tenemos el árbol de la vida. Por supuesto, esa metáfora pasa por la Biblia. Esa metáfora del árbol de la vida está en la Biblia. Así que no sé por qué se ríe tanto Juan Manuel de Prada, si tanto defiende el Génesis. Ahí en el Génesis está la metáfora del árbol de la vida. Todo esto funciona mucho mejor que los cajones estancos, ese mueble de museo que es el Regnum Animale del Igneo. Porque el Igneo, claro, lo concebía todo como algo ya ordenado, que solo había que clasificar, por analogía, por morfología, por morfología. De acuerdo con la forma de los seres vivos, los catalogaba y también por sus funciones, pero claro, él no conocía la genética. Entonces, muchas dudas que ha habido en la actualidad se han resuelto por la genética. Esa discusión sobre si el oso panda era un oso o no, se han resuelto gracias a la genética. Aunque, por supuesto, nos quedan todavía muchas cosas que descifrar de los genomas de los distintos seres vivos, la genética aclara confusiones que tenía en sus cajones límneo. Bueno, yo creo que aquí no se le puede criticar a Juan Manuel de Prada, es decir, el árbol de la vida es algo, es una metáfora que sigue siendo válida y que los científicos no van a negar, siempre entendiéndola, por supuesto, como una metáfora, que es lo que es. Por otro, sigue, la transformación de unas especies en otras. Efectivamente, las especies se transforman en otras. Mediante un proceso evolutivo, y atentos, ahora ya no es de azar y selección natural, ahora es sólo de selección natural que implica la supervivencia de los mejor dotados. Hasta aquí bien. Y ahora viene el pero. Yo no soy racista, pero... Pero, pero, si todos los seres vivos procedieran de un origen común, a pesar de que antes ha dicho que unos postulan que vienen de un origen común y otros postulan que vienen de escasas, pocas, pero diferentes fuentes de vida, diferentes formas de vida originarias. O sea, ya se está contradiciendo en su exposición de lo que él llama unitariamente evolucionismo. Pero si todos los seres vivos procedieran de un origen común, lo normal sería que existiesen infinitas formas, infinitas formas de transición entre ellos, un abanico de seres en transformación que está dando... No voy a leerlo todo para que no me denuncie por derechos. Ya ha dado su argumento eleático. Lo que está haciendo de Prada es dar un argumento... Es dar el mismo argumento que los eleatas daban para negar el movimiento. Y para decir que Aquiles nunca alcanzaría la tortuga, porque antes tendría que recorrer la mitad de la distancia, luego la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, todo aquello es... infinitamente divisible, por lo tanto es un espacio infinito, por lo tanto Aquiles y la tortuga están infinitamente separados y Aquiles nunca llegará a la tortuga. Una especie no se convertirá en otra porque tendrá que haber infinitos eslabones intermedios. Es decir, cuando yo cruzo a dos perros y obtengo una raza nueva, eso no ha pasado. Es imposible que eso pase porque para eso entre Chucho y Chucho tendría que haber una infinidad de pasos intermedios. Bueno, pues este argumento de Juan Manuel de Prada, al igual que la filosofía vulgar dice que el movimiento se demuestra andando, se demuestra con un perro cubriendo a una perra. O sea, vamos, esto es un absurdo, es un absurdo absoluto, que las especies no se transformen. Y además es que dice, no, es que hace falta la mano del laboratorio. Vamos a ver, los perros, los cánidos, sin apoyo, sin necesidad del hombre, o un cerdo y un jabalí y un cerdo y una cerda. Precisamente el hombre no ha querido eso. Llega un jabalí, preña a una cerda y sale un híbrido. No ha habido infinitos pasos intermedios. Esto es un disparate eleático que demuestra que no es que Juan Manuel de Prada no sepa nada de ciencia, es que no sabe nada de filosofía, es que no sabe nada de sus propios dominios humanísticos. ¿Cómo se puede decir esta barbaridad? No es posible que una especie se transforme en otra porque tiene que ver infinitos, lo dice él, tiene que ver infinitos pasos intermedios. Y esa es la imposibilidad eleática. Esto es un absoluto disparate. Mi mano, mi dedo, no puede ir a este extremo porque tendrá que recorrer infinitos segmentos de una distancia. Caramba, ¿qué hace? Está contradiciendo a Juan Manuel de Prada. Bueno, pues ya está. Sigamos adelante porque esto es un absurdo. Debería darle vergüenza. Debería darle vergüenza venirnos con estos argumentos eleáticos. Pero lo que contemplamos en la naturaleza, dice, son, por el contrario, especies perfectamente conformadas. Darwin aseguraba que esos seres intermedios en constante transformación no han sobrevivido porque eran poco aptos para la lucha por la supervivencia. Pero estaba seguro de que los avances paleográficos nos depararían multitud de fósiles que demostrarían la existencia de seres intermedios que conectasen los invertebrados con los peces, los peces con los anfibios, los anfibios con los vertebrados perfectamente terrestres. Y añado yo, como así ha sido. Como así ha sido. Por ejemplo, el Tiktari, que es prácticamente un pez con patas. De ahí el libro de Schubin, tu pez interior. O sea, como así ha sido. Efectivamente, Darwin tenía toda la razón del mundo y la paleontología ha encontrado esos fósiles. Y ahora dice Juan Manuel de Prada, que vive en los años 50, o en el siglo XIX, o en las nubes, y dice, sin embargo, tales seres intermedios no se han hallado. Que tú no te hayas enterado no quita que sí se hayan hallado. Es como cuando una periodista en pleno telediario dio la noticia del descubrimiento de la ciudad de Troya por Schliemann. Porque ella se acababa de enterar. Claro, ella se acababa de enterar. Pero que sea un descubrimiento para ti no quiere decir que sea un descubrimiento para la humanidad. Es como que nos dicen, se ha descubierto que los vikingos descubrieron América. No, no, no se ha descubierto. Se sabía desde que crearon un obispado allí. Y en Roma lo sabían, evidentemente. En Roma sabían que en Groenlandia había un obispo católico. O sea, que tú te hayas enterado ahora, pues, solo prueba tu ignorancia. Pero no es un descubrimiento. Es como si descubres la tortilla de patatas o la sopa de ajo. O la pólvora. Sin embargo, sigue diciendo, bueno, es eso, que no se han hallado. Dice, se han encontrado, dice Juan Manuel de Prada, se han encontrado, por supuesto, fósiles de especies ya extintas que al igual que el ornitorrinco o el pez saltarín del fango, claro, por eso lo del pez con patas, poseen órganos perfectamente desarrollados y funciones propias de diversas especies animales, pero no formas intermedias con órganos semidesarrollados que no sean completamente funcionales. Vamos a ver. Órganos vestigiales que tenemos nosotros. El apéndice. Y ahora dirán, no, es que el apéndice sí, 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 sirve para qué. El apéndice y las muelas del juicio. Y, por supuesto, por supuesto, la curcusilla del culo. Por supuesto. Aunque no quisiera adelantarme, sí, me adelanto, me adelanto al cómic de Chick titulado en español Abuelito, Big Daddy, que dice, vamos, voy a citarlo, aquí está. Uf, me está dejando ridículo, dice el profesor evolucionista. Los órganos rudimentarios, claro, una cosa es vestigial, en inglés dice vestigial, aquí dice rudimentario, es que algo rudimentario puede tener utilidad, aunque sea rudimentario. Vestigial es que no sirve para nada. Bueno, es curioso, en inglés dice vestigial, en español dice rudimentario, y lo explica partes del cuerpo que se han reducido y ya no se usan. El apéndice y las muelas del juicio. Las muelas del juicio no se han reducido, pero no se usan. De hecho, yo las tengo ocultas. Y se infectan. Y, o sea, dice el profesor, los órganos rudimentarios como el cóccix prueban que hemos evolucionado de animales con cola. Y dice, dice el alumno con los párpados semi-entornados y rubio y con una actitud indolente como de como de prostituto masculino de Oscar Wilde. Dice, profesor, con aire de retorno de Brighthead, profesor, hay nueve músculos adheridos al cóccix. No es rudimentario. O sea, sí, porque haya nueve músculos pegados al culo por eso es un órgano utilísimo. Vamos a ver, que tenga músculos pegados no quita que sea vestigial, pero además es que si Juan Manuel de Prada o el rubio este busca un órgano verdaderamente vestigial, pues el apéndice, el apéndice, bueno, yo creo que no han encontrado ninguna, ninguna utilidad. Vamos a ver, voy a mirar en voy a mirar en Wikipedia, el apéndice vermiforme o vermicular o cecal o simplemente apéndice para los amigos es un órgano con forma de cilindro sin salida conectado al ciego. Se desarrolla embriológicamente a partir del ciego. y todo el mundo está de acuerdo en que es un órgano vestigial. Ya está. Aquí está. Ah, bueno, un segundo. No, parece ser que sí sirve para algo. Ah, no, se cree. Estoy leyendo Wikipedia en español, tampoco me estoy matando, pero desde luego Juan Manuel de Prada tampoco, que tiene una ciencia de los años 50 o anterior. Se cree que el apéndice Pío XII estaba científicamente mucho mejor informado y más evolucionado que Pío XII en 1950 estaba más al día, más al loro que Juan Manuel de Prada en pleno siglo XXI. Bueno, de hecho es que el artículo el artículo es de de estoy buscando es de la serie Animales de Compañía así se llama su columna muy adecuado pues como he ampliado no me viene pero es siglo XXI ni siquiera es siglo XX esto es del siglo XXI Bueno, pues estoy leyendo Wikipedia sobre el apéndice vermicular Se cree Ah, se cree que el apéndice desempeña un papel en la función inmune porque la estructura está asociada con tejido linfático sustancial A ver, esto es casi ya de perdidos al río ya que estás haz algo Sin embargo la naturaleza específica de la supuesta función del apéndice nunca ha sido identificada y como resultado la idea de que el apéndice es un vestigio continúa hasta el día de hoy La ciencia de momento puede decir la ciencia a la que tanto desprecia Juan Manuel de Prada le dice que sí hay un órgano vestigial que es el apéndice el apéndice vermicular en fin todo esto es delirante me he perdido buscando el año pero vamos sí que es siglo XX bueno puedo buscar puedo buscar la palabra que era no apéndice sino tampoco ha usado vestigial sino ah sí órganos completamente funcionales vale viendo eso es que no hay formas intermedias quién ha dicho que haya formas quién ha dicho que haya como abortos que incompletos hay muchos animales que tienen cosas que no sirven para nada que luego naturalmente les buscan una función es lo que digo ya que estás haz algo pero que en principio son vestigiales nuestro apéndice es vestigial bueno viendo que los fósiles dice o sea Juan Manuel de Prada en su mundo en su mundo de fantasía viendo que los fósiles no brindaban apoyo suficiente a sus teorías el evolucionismo recurrió al estudio de las semejanzas moleculares entre los seres vivos y aquí como tiene amigos bioquímicos y aquí usa vocabulario para intentar hacer pensar que sabe pero no sabe no tiene no tiene ni puñetera idea eh hablando claro eh pero el estudio de las secuencias de el estudio de las secuencias de aminoácidos de la globina de diversas especies no permite establecer taxativamente una secuencia evolutiva que las relacione la palabra clave es taxativamente claro es dame una prueba aquí tienes una prueba pero no es taxativa y tampoco las mutaciones genéticas confirman plenamente claro esto es neodarwinismo porque claro darwin no podía postular ninguna teoría relacionada con la genética porque no conocía la genética estaba ahí mendel haciendo sus cositas con guisantes pero todavía no claro eso no era de dominio público a nadie le importaban los guisantes de mendel así así de claro quieres venir a ver a un monje que hace cosas con guisantes anda ya hay fútbol bueno la clave es taxativo esto no es y también la clave es las tesis evolucionistas como si hubiera una bueno pues toda mutación azarosa ahora vuelve el azar antes era la selección natural ahora es el azar ahora ha eliminado la selección natural lo de que sobrevivan los que sean más aptos y eso se reproduzcan y por lo tanto lo que hay se parece a quienes han sobrevivido ahora eso desaparece y viene la mutación azarosa dice toda mutación azarosa tiende por lo común a deteriorar el código genético no a mejorarlo bueno eso es eso es muy relativo depende del organismo hay mutaciones en seres pequeños claro a propósito del origen evolutivo de la vida que sigue siendo un misterio como se crea la primera forma de vida es un misterio porque en un laboratorio no se puede reproducir a Parry lo intentó no le salió pues evidentemente la ciencia dice no es algo que sepamos como se hace pero es cierto que hay formas intermedias porque ¿qué es un ser vivo? un ser que tiene ADN pero hay unos seres más simples que son los virus que tienen ARN y no se puede decir que estén vivos claro es que esto es encendido o apagado o está vivo o no lo está y un virus no podemos decir que esté vivo y la forma ARN no es sinónimo de vida por eso a los virus no se los puede matar no les funciona un antibiótico porque no son seres vivos como lo son las criaturas que tienen ADN pero claro la vida no se puede explicar tan simplemente como el paso químico del ARN a la complejidad del ADN en todo caso sí que la explicación habría que verla pero el hecho biológico de que formas más simples evolucionan a formas más complejas es evidente es evidente nosotros tenemos formas de ARN y formas de ADN con lo cual aunque Aparin hiciera el ridículo en su laboratorio pues desencaminado no iba y desde luego es evidente que la vida tiene que proceder de lo no vivo de hecho eso es plena doctrina bíblica porque Dios hace al hombre del barro de una sustancia inerte ya se sale de la ciencia de la religión y de la filosofía y entra en el sentido común si la vida no existe y la vida tiene como base la materia en nuestro caso la química del carbono pues evidentemente ha habido un momento en el que una sustancia inerte ha pasado a estar viva así que la idea de Aparin no era absurda es todo lo contrario es de es de plena lógica hay ideas que son muchísimo más difíciles de sostener desde el punto de vista lógico como el universo increado e infinito de Aristóteles que la materia no haya sido creada bien sigue Juan Manuel de Prada las mutaciones favorables en el sentido estricto de la palabra solo se dan una entre un millón y yo añadiría las denuncias falsas por violencia de género solo se dan entre solo se dan en un 0,00000001% las denuncias falsas por violencia de género son un 0,00000001 de las que se dan ¿de dónde me he sacado este dato? me lo he sacado del mismo sitio de donde Juan Manuel de Prada se saca que las mutaciones favorables se dan entre una y un millón me lo he inventado bueno no me lo he inventado se lo ha inventado el ministerio de igualdad y quienes lo apoyan en este caso Juan Manuel de Prada se ha inventado solo se dan una entre un millón no hace falta no hace falta recurrir a ninguna bibliografía se lo ha sacado de la manga se lo ha sacado de la chistera o sea no tiene ningún valor o sea yo también puedo decir en fin es como cuando los buenistas muy ofendidos dijeron no es que cuando Gustavo Bueno habla del pueblo de los Viraca lo pone por poner o es para poner un ejemplo no lo dice con valor antropológico por lo tanto la fuente secundaria no importa hombre si se lo inventa si importa es como si yo digo estudios científicos dicen que los negros son inferiores intelectual y genéticamente inferiores a los blancos fuente me la ha inventado hombre yo creo un poco si que importa de donde me he sacado la fuente no me puedo inventar datos no me puedo inventar datos y aquí se lo está inventando una entre un millón y luego dice no es que lo he puesto por poner es que es una exageración bueno también me han contestado defendiendo a Juan Manuel de Prada que él dice esto por provocar bueno y para quitarse imbéciles de encima como cuando decía Ernesto Castro que él decía hola a todas hola a todas para quitarse imbéciles de encima y yo le dije que no que eso en sí es una imbécilidad esto también pero es que además además esto que está haciendo Juan Manuel de Prada si no lo cree y lo dice por provocar no es sólo epatar al burgués no es sólo provocar desde una perspectiva evangélica esto es escándalo decir cosas que no son verdad y escandalizar a los pequeñuelos para que crean lo que no es verdad mentirles para que además cometan acciones yo que sé que pongan una bomba en una facultad de paleontología porque ofende a Dios y todo esto todo esto se llama escándalo todo esto es escándalo ya no es provocación si vamos a la terminología cristiana si vamos a la teología católica esto es esto es escándalo y el Mesías nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio una receta que es la que dio es la que dio para quienes escandalizaran estos pequeñuelos él recomendó o sea que hiciera lo que quisiera pero que él consideraba que le valía más ponerse una rueda de molino al cuello y echarse al mar ese era su consejo naturalmente que esto haya que entenderlo de una manera literal o metafórica bueno Juan Manuel de Prada dice que la Biblia hay que entenderla toda de manera literal que no se puede no interpretar la Biblia de manera literal y lo dice más abajo no solo el Evangelio sino también el Génesis entonces me creo en el deber de decirle a pesar de nuestras diferencias evidentemente que no se lo tomen en el sentido literal que no se lo tomen en el sentido literal que Jesucristo no quería decir exactamente que se echara una rueda de molino una muela de molino al cuello y se tirara al mar que interprete que también está el sentido alegórico anagógico además del literal está el anagógico el alegórico y el moral que lo interpreta más bien en el sentido moral no en el sentido literal yo no quiero ser responsable de que Juan Manuel de Prada se pille una muela una rueda de molino y se tire a la playa que tenga más cerca no sé Zarauz o no sé dónde la manga del mar menor ver ahí a Juan Manuel de Prada con una muela de molino no que lo interprete en el sentido moral y no en el literal aunque yo sé que le va a costar pero bueno claro que eso no es provocación eso si hablamos del Evangelio es escándalo y lo que dice Jesucristo está muy claro y para la mentalidad literalista de Juan Manuel de Prada más claro todavía pero yo le recomiendo que no lo interprete en ese sentido bien sigo con este delirio absoluto las mutaciones favorables en sentido estricto bla 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 se dan entre un millón me invento el dato y no deben confundirse con la variabilidad genética que tiene todo organismo que hace que en determinadas circunstancias se expresen genes que o sea Mendel que me